Los Baby Junior de la cumbia Y ahora Y este es un gran homenaje Para el patrón de la cumbia Carlos Ramírez Salubo ¡Centero! A nombre de los Baby Junior de la cumbia Para el maestro Esta canción se llama Aventurera Sin anunciones personales Tantos amores que he tenido Tantas chiquillas que he conocido Hoy mi cariño supe que se espera por ti Me enamoré sin darme cuenta Que eras tu aventurera Jugaste conmigo Y mi cariño Hoy mi cariño Lo supe que se espera por ti Ahora, ahora ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Aventurera ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Si me desesperas ¡Ay, ay, ay! 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 Si tú, tú, tú me desesperas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Aventurera ¡Ay, ay, ay! Si me desesperas ¡Ay, ay, ay, ay! Aventurera 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 Me desesperas Aventurera Ahí, ahí, ay, ay! Ahí, ahí, ay! Suave, suave 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 Rico Y para todas las gentes hermosas Las gentes lindas de Manermo Un saludo especial Para el peladito Yoja Para Jose Para Bosti Gente chévere Y el Ibai está presente con nosotros Muchas gracias por acompañarnos ¡Vamos! ¡Vamos, Chino! ¡Censa! ¡O no, Julio! ¡Y es! ¡Tiene mucho sabor! ¡Ah, ah, ah! ¡Eh! 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 Yo quiero darte lo que pides, lo que quieres, lo que sueñas Si lo tendrás, lo pereceré No, desespere Y no pienses que ya todo ha terminado ¡Ve, impaciencia! ¡Ve, siempre en mí! ¡Eso! La impaciencia que algún día me daré Todos mis sueños los tendrán Que vos por ti me ayudará La impaciencia que algún día me daré Todos mis sueños los tendrán Que vos por ti me ayudará Tocos, tocos Confianza, confianza en lo que tengo Confianza, confianza en lo que tengo Yo tengo que confiar Que será para mí Que tú despertarás Y hacia mí correrás Yo tengo que confiar Que será para mí Que tú despertarás Y hacia mí correrás Baby Junior de la cumbia Baby Junior de la cumbia Baby Junior de la cumbia Y a César Y ya tú sabes, ya tú sabes Baby Junior de la cumbia Para filmaciones Chino César Y a producciones Te trae cámaras, te trae cámaras Y a producciones Y a oiga bien Contra gente con el ritmo sanoso Y con la Baby Junior Para todo con la gente linda Y con laaliśmy Arriba el sabiente Vicente Y ahora escucha Allá Y con amor Allá Sé que pronto volverás Fue el cariño que quedó en ti Solo hay dominación, todas las cosas que hablarás de mí Sé que soy yo como yo, me da muy soledad y me regresa Vuelve pronto mi amor, que mi cariño solo es para ti La rabiosa se alejó, que me da soledad en su vida Así también me quedo yo, yo no quiero ni a dominar Vuelve pronto mi amor, que mi cariño solo es para ti Todo lo que duro en ti, no se olvida, no se olvida Porque pincetica en la mañana, vida mía Tú por un beso que da en mi lección, toda vida Está por el cariño con fuerte, toda vida No se olvida, porque pincetica en la mañana, vida mía Tú por un beso que da en mi lección, toda vida Está por el cariño con fuerte, toda vida Tú por un beso que da en mi lección, toda vida Se lo van a cantar por aquí, amigos, esta buenísima parrotita musical Muy agradecido de los Baby Junior de la Cumbia Esperando que cada una de las canciones, esperando que cada uno de los éxitos